En las últimas horas fue liberado el soldado Luis Domingo Morelos, quien había sido secuestrado en días pasados por miembros de las disidencias de las FARC cuando se encontraba de permiso en Santa Rosa Sur de Bolívar. Reiteramos nuestra disponibilidad para continuar facilitando, como intermediario neutral, este tipo de operaciones con el fin de aliviar el sufrimiento causado por los conflictos armados en Colombia. El joven fue entregado a una comisión de la Cruz Roja, quienes examinaron al soldado y confirmaron que se encontraba en buenas condiciones. Valoramos el gesto humanitario del grupo armado y nos alegra que esta persona pueda volver pronto a su hogar para reunirse con sus seres queridos. Agradecemos a las partes la confianza que depositaron en nuestro equipo para llevar a cabo esta operación humanitaria. Posteriormente, el joven fue trasladado a otra zona y entregado al Teniente Coronel Óscar Leonardo Beltrán Villalobos, comandante del Batallón de Selva número 48 al que pertenece el soldado.